Miren, muchas de las veces, chequen esta historia, esta señora se grabó comiendo su comida favorita en primera clase y alguien, este chavo le hace una reacción perfectamente, utilizó las palabras que yo pudiera haber utilizado y la verdad, en qué nos hemos convertido como seres humanos. Felicidades señora, en primera clase, fregona, chingona, comiendo lo que usted quiera, usted se lo compró y chingona que usted, gente sencilla, humilde, vaya en primera clase, todos podemos y tenemos la misma libertad y las mismas oportunidades a ser grandes, no importa estés donde estés, te pongas a donde te pongas, escuchen esta historia. De verdad que cada día entiendo menos a las personas, esta señora, en un vuelo de primera clase, se grabó comiendo su comida favorita y no saben lo que pasó, chequen esto. No es que le pusieron cosas tan feas en los comentarios, metiéndose con su aspecto físico, su estatus social a una mujer que está disfrutando en primera clase comiéndose su comidita, su taquito que hasta a mí se me antojó quizás el doctor se la recetó, no puede comer la comida del avión, no lo sabemos, hay que respetar no le está haciendo mal a nadie o que acaso ustedes los que comentan eso, le pagan el boleto le compran su comida, la mantienen o como, y aún así podrían decir esas cosas es una persona que está disfrutando que está siendo auténtica y eso vale más en una persona, está siendo ella porque en vez de hacer comentarios sobre el físico de la señora sobre su estatus social porque no admiramos que viaja sola que se está dando su gusto, está comiendo su comidita está disfrutando la vida, viajando en primera clase señora, no soy una persona famosa, no creo que vaya a ver mi video pero si lo llegara a ver, quiero mandarle muchos besos, muchos abrazos y felicitarla por ser una mujer auténtica porque la vida se trata de eso de vivirla, sin apariencias y usted lo está haciendo mis respetos para usted señora